¿Qué pasa con el COVID-19 en Yucatán? No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 58.966. Hoy se detectaron 252 nuevos contagios de coronavirus. 51 en Mérida, 42 en Canacín, 25 en Tisimil, 18 en Valladolid, 17 en Izamal, 12 en Motul, Progreso y Humán, 9 en Mashcanú, 6 en Hunukmá, 5 en Tishokokop, 4 en Tikul, 3 en Jalachó, Tamek y Tekash, 2 en Kanzakab, Chocholá, Koncal y Sotuta, 1 en Akanké, Celestún, Chaksinkín, Chankom, Sitás, Jují, Kinchil, Mama, Oshkushkab, Peto, Seye, Zuma, Teabo, Tekó, Temash, Tetis, Teya, Tinum, Tishpehual, Yashkukul y Yobain y uno foráneo. De los 58.966 casos positivos, 499 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 35.211 pacientes contagiados de coronavirus que viven 9.593 en la zona norte, 9.051 en la zona oriente, 3.275 en la zona centro, 5.019 en la zona sur, 8.273 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 14 fallecimientos, son 10 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 29 años a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 7 residían en Mérida, 2 en Ticul, 2 en Motul, 1 en Humán, 1 en Valladolid y 1 en Benito Juárez, Quintana Roo. En total son 5.316 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.989 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 262 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Les mantenemos informados por estos mismos medios. Gracias. Gracias.